10.47 de Tiempo del Centro de la República Mexicana Estamos escuchando la música de Panteón Rococó En esta ocasión al lado de Denise Gutiérrez con La Dosis Perfecta Y es que está aquí Misael Oseguera, quien es integrante de esta agrupación Y a quien yo le doy mi herida siempre con mucho cariño Qué gusto verte Misa De verdad, bienvenido, bienvenido Gracias, gracias Vienen llegando de Europa, ¿no? Así es, hace un par de semanas Esta gira tradicional, yo sabía que llevan 18 años Desde el 2000, algunos años hasta dos o tres veces hemos ido Hemos quedado hasta tres meses volando por allá Y este ha sido el crecimiento y la Universidad de Panteón Rococó Nada más que me imagino que este último viaje fue muy diferente al primero Sí, han cambiado mucho las condiciones Los tiempos y ahora fue una gira pequeña, por así decir Solo dos semanas, pero se toca todos los días ¿Qué ciudades? Ahora fue sobre todo Alemania Bueno, Berlín, Hamburgo, fuimos a Hannover, fuimos a Múnich Hicimos dos festivales en Suiza también, en uno estuvo muy interesante Paleo El día que tocamos el Headline era Jamiro Cuay Vaya Y fue a tocar con Jamiro Cuay Hace unos años ahí estuvimos con Peter Gabriel Vaya, vaya Entonces han cambiado al principio, en el 2000 era tocar en Ocupas, en casas de cultura En donde nos dejaran en la calle y dormir en el piso, dormir en sleeping bags, dormir en sillones Y pues ahora es dormir todo el tiempo en un autobús, pero está mejor Mucho mejor diría yo Oye, quiero decir, me imagino que va a comunidad mexicana allá, en este caso en Alemania Ha ido aumentando, ha ido aumentando en nuestros inicios cero En nuestros inicios, pues también en México éramos menos conocidos Y allá, pues sí, casi el 100% eran europeos Pero ahora sí, digo, hay ciudades tipo Berlín Que sí, el 30, 40%, 30% de los estentos son latinos Sensacional Muchos mexicanos Sensacional Oye, ¿y están preparando la gira de Estados Unidos? Estamos preparando nueva música, nuevo disco Y gira de Estados Unidos todo septiembre Arrancamos creo que el 8 de septiembre hasta el 30 de septiembre ¿Van a darle grito en Estados Unidos? Ni peleamos tanto eso La verdad es compleja, es ese tipo de fechas Sí Allá vamos a andar Van a andar Las fechas del 15 y 16 van a andar Houston me decías que no sabes Houston está puesto en la gira Pero esperamos que todo se rebe para poderlo hacer Vamos a estar en Houston La verdad es importante también que se hagan este tipo de cosas Porque la comunidad latina Bueno, la comunidad en general necesita regresar a su vida normal Así es Entonces lucharemos por estar en Houston el día que ya estaba programado ¿Y sobre el nuevo disco? El nuevo disco ya se grabó casi la mitad del disco Se está haciendo con tres diferentes productores Entre ellos La Chiquis Amaro Que estamos en este momento acá en unos rolas Y esperamos este año sacar sencillo nuevo Y el disco no sabemos Porque somos aferrados Somos románticos de la música Y crecimos con discos Por eso queremos hacer un disco Pero yo creo que van saliendo sencillos Ir a las nuevas tendencias de cómo se maneja la música Te invitarían a no hacer un disco Pero somos aferrados Pero sí hay nuevo sencillo en este año Cerrando este año Sí, este año sale el nuevo sencillo Y el disco esperamos que salga en los primeros meses Sensacional Oye, van a estar presentándose ahí Al lado de otros conceptos de ska En esta tercera edición del SkaFest Así es Aquí en el World Trade Center ¿Cuándo es esto? Esto es el 2 de septiembre Como bien dices en el World Trade Center Importante que haya un festival Y haya gente que crea en un género como el ska A pesar de que muchas de las bandas Que hemos participado aquí Que ahora estamos Somos de fusión No somos 100% ska Pero no somos puro ska ni ska puro Como bien decimos Pero a fin de cuentas El ska es eso Es una evolución Desde los años 50 hasta ahora No puede seguir sonando igual Y en todo el mundo Se viene a Estados Unidos Y eso lo muestra la otra banda Que va a estar con nosotros Que es Fish Run Que para nosotros es Los Ángeles Wow, claro Y son de los que marcaron tendencia En Estados Unidos A principios de los 80 De los primeritos Sí, en Estados Unidos Fueron de los primeros Y que hacen un gran ska Y luego también me funcionaban Con un poco de funk Con sillas medio Más hardcore Y la verdad Qué placer poder compartir con ellos Y muchas otras ¿Es la primera vez Que comparten escenario con Fish Run? Estuvimos en el 2000 Nuestro primer vive latino Tocó Fish Run también ese año Nuestro primer vive latino Y desde el 2000 No hemos vuelto a estar con ellos Bueno, pues está bueno Está bueno el cartel Y me imagino que para ustedes También es importante Estar encabezando este cartel Aparte nuestra fecha en el DF Por así decir En la Ciudad de México No estamos desde el Palacio Los Deportes Que hicimos para cerrar El año pasado Una fecha Que para nosotros Fue muy importante En 360 grados Fue una cuestión de producción Muy, muy complicada Pero fue genial Y en el DF No hemos tocado En todo el año Y yo creo que esta es la fecha De la Ciudad de México Para Panteón Rococo Entonces vaya Pues seguramente va a ser Una gran fiesta Misael Me da mucho gusto verte De verdad Vamos a estar más que pendientes Del nuevo material Invitadísimo Suerte por la gira Invitadísimo Gracias Salúdeme a toda la banda Nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!